Vemos en tu Twitter este tuit que va a salir en pantalla en el que te quejabas un poco de los haters, ¿no? Seguimos con el eterno debate de lo mainstream, de lo indie... ¿Qué pasa? ¿Qué te han dicho? No, o sea, no tengo mucho problema con los haters, de hecho. O sea, toco este magnífico cristal que voy a ser en madera, pero no tengo muchos haters porque además yo hacía hip-hop, entonces en el hip-hop me querían matar muchísima gente. Tengo canciones insultándome. Y claro, luego pasé como al indie, es maravilloso, o sea, hay alguno que te insulta un poquito. Pero son haters suaves. Claro, hombre, que los ves por la calle y te piden una foto, ¿sabes? Entonces yo creo que me venía a referir, es como muchas veces cuando haces un lanzamiento y te estás de promo y de pronto te conocen mucha más gente, hay gente que se molesta, es que yo escuchaba esto y qué rabia, ¿no? Que ahora lo escuche más peña, es como ya no puedo hacerme guay si no que escucho esto. Entonces ese elitismo, pues hay que abandonarlo, me parece como un poco, ¿qué vas a escuchar? Siempre como algo que quieres para ti. Yo creo que no puedes estar como rehuyendo de que las cosas funcionen.